La raza que nos está solicitando este tema, allá en casita, el himno de la música norteña se llama La Peja Reina Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el bol más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba banal por banal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas Y te sentías Abeja Reina, me ambicionabas Abeja Reina, una colmena Abeja Reina, de oro y seda Y yo sabía Abeja Reina, vendía mi vida Abeja Reina, con tal de darte Abeja Reina, lo que quería Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas caviar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán sus sombras El amor, mis queridas señoras Con nada se compara Y te sentías Abeja Reina, te ambicionabas Abeja Reina, una colmena Abeja Reina, de oro y seda Y yo sabía Abeja Reina, vendía mi vida Abeja Reina, con tal de darte Abeja Reina, lo que quería ¿Dónde estarás a amar? ¿Qué te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja Reina ¿Dónde estarás a amar? ¿Qué te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja Reina ¡Ale, pues! ¡Eleviamos el himno de la música norteña para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!